Ahora es cuando es, oye, ahora es como tú tienes que compartir, ahora es como tú tienes que hacerlo viral, ahora es cuando la bola se tiene que regar, pero de una manera original, no es lo mismo llamar a ti algo que verlo llegar, tú meterte en la huella y festar, si quieres ir a Cuba a resolver, ves con Leniel, paparabara, si quieres hacer un papel, ves con Leniel, paparara, alguna queja con Guía Canel, ves con Leniel, y ves con Leniel, todo se puede resolver, bobo, bobo y se te encontró el maquillaje, se te acabó el aguaje, se fue fuente una mentira, lagarto sin camuflaje, así que pira cobarde, estateate, doble moral, tú eres un trate, nunca me enganchaste tu cara, bien me decía, que si no eras chota, eras policía, lagartija, periquera, eres una fetera, que pudo dólar debajo cualquiera, la pudo a resolver, ves con Leniel, ves con Leniel, si quieres hacer un papel, ves con Leniel, de una manera original, una queja con Guía Canel, ves con Leniel, y es que con Leniel, todo se puede resolver, con quien anda Leniel, con Ebori, con Ebori, con Ebori, con City Night, con City Night, con Guía Canel, con esos hongas Leniel, con esos hongas Leniel, de una manera original, con Ebori, con Ebori, con City Night, con City Night, con Ebori, con Ería Canel, con esos hongas Leniel. Tremendo chisme en el programa como la ola Dijo que iba a ir a Cuba cuando hubiera comida Carlos cuando se acabara la cola Y de un momento a otro leñé pa' Cuba con la ola Oye, si quieres ir a Cuba a resolver Ves con leñé el pavara parara Si quieres hacer un papel, ves con leñé el Oye, alguna queja con Villacanel Ves con leñé el Oye, y es que con leñé el Oye, me faltó un sueño, ve, me sonbe ¿Con quién anda, leñé el? Con el boli, el bol Con Sistina y con Sistina Con Villacanel Oye, con eso anda, leñé el Ay, tú verás que tú a ver Con el boli, con Sistina Oye, con Villacanel Con eso anda, leñé el Y le voy a invitar que Es que venga el son de guerra Se la va a tener que ver Y no va a ser Como un paparotero Va a ser con el rival Es que venga el son de guerra Oye, me gusta A tener que ver Y no va a ser No va a ser Paola Paparotero Oye, Daniel Escucha bien Es que venga el son de guerra Oye, me ori A tener que ver Y no va a ser Si Sistina y un paparotero De una manera original De que venga el son de guerra De que el día canela Se con un papar Y me van a tener que matar Guapapá Oye, guapapá Y no va a ser Como un paparotero Va a ser con el rival Guapapá De una manera original Guapapá